Espera un segundo, voy atrás de un panzón que conduce muy lento. A ver, idiota, muévete. Espera, Quagmayer, un imbécil atrás me está pitando. Ah, deberías mostrarle el dedo. Espera un par, yo te mostré el dedo. Púdrate, tarado. Espera, Quagmayer, le voy a partir la cara a este idiota. Sí, yo se la voy a partir a este. Oye, te llamo después de la pelea. Sí, yo a ti. Suerte en la tuya. Suerte en la tuya.